Gracias. Bueno, empezamos y luego ya se encenderá el cacharro. Vamos a hablar de Python en Android. Os tengo que avisar, tengo la tendencia de jugar con tecnología alfa. Python en Android es alfa. Venía con un sistema operativo en beta, que obviamente no funciona. Y yo soy conferenciante pre-alfa. Es aún peor. La idea de esta charla básicamente es explicaros cómo utilizar Python en Android. Cómo funciona Python en Android. Pues más de uno sabrá que Python tiene una máquina virtual, tiene bytecode, etc. Pero puedes hacer bindings en C. Cómo haces que acceda Python a tus librerías en Android que están escritas en Java. ¿Vale? Vamos a esperar un poco que empiece la máquina y voy haciendo unas preguntas al público. ¿Quién de vosotros de aquí programa Python? ¿Quién de vosotros de aquí no viene de Python en Madrid? ¡Bien! Son cuatro. ¿Cuántos de aquí han programado en Android? ¿Venís porque queréis aprender Python o venís porque queréis aprender a usar Python en Android? Es mi pregunta. Porque aquí de Python va a haber poco. ¿Por qué salió de esa clase? No, es que... No, yo... 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 Yo aprendí a probarlo en Python porque estoy intento de probarlo en Java. ¿Esto se debe abrir, no? Vale, ya está, ¿no? Sí, pero se debe abrir ODP con... ODP. Sí. ¡Ja! Bueno. Esto pasa porque venís mal preparado. ¿Me conectas en Android, por favor? Y voy bajando el libro. Bueno, vamos a dar la charla y luego ya veréis la idea y tampoco me voy a perder nada. Bueno, la idea es muy sencilla. Es cómo ha hecho Google o el proyecto de Google que podamos acceder a nuestras teorías Java en Android, ¿de acuerdo? El tema es muy sencillo, realmente. Si habéis programado en Python antes, es el típico import Android y ya lo tenéis todo. El problema es que no es verdad. Sobre todo porque, si veis, si la beta no funciona de un sistema operativo, el alfa de una librería... Olvídate. ¿No? Me estoy poniendo nervioso. ¡Dame la red light! ¿Ya? ¿Está conectado? No, todavía no. Parece... Realmente no sé qué wifi utilizáis en las conferencias. ¿Se ha conectado la wifi? No, se ha conectado la wifi, pero no sé si... No sé si... No sé si... Esa vez funciona por filtro de Mac. No sé que no estoy seguro si... Si te la van a incluir. No hay igual. Oye, aquí es muy importante tener open office. Dale, ¿ves? Ahí. Un voluntario. Valeroso. El mismo arranque también, ¿eh? Sí, me joder, pero... No me jodes. Si tienes el cargador con el Mac... Tengo el cargador. Tengo todo, del Mac tengo todo. Me deja una pasta en adaptadores... Que es una locura. Que no tiene batería, así que por el cargador... No puedo. No, el cargador. No, el cargador. He matado. No, el cargador... No. ¿Por qué no? Este me pérez el tiempo así... Tengo un resil. ¿Tengo un resil? Y ahora este... Te vas a andar ahí con... Te vamos, ¿te encuentras ahí? Si, bueno... Eh... Enca. No lo he zoneado. Y después... Uy, ay, ay. Dale, si me lo puse a la vez. Te voy a ir enchufando a la vez, ¿no? Sí, sí. Gracias. Ahora ya empezamos a ver en serio, creo. ¿Dónde están los botones? ¿Sí, no? Bien, pues ya empezamos a ver. Bueno, mi nombre es Manuel de la Peña, trabajo para Canonical, somos los que hacemos Ubuntu. Me he arriesgado trayendo algo que no funcionaba y la he cagado. Y vamos a hablar del desarrollo en Android de prototipos o de aplicaciones en Python, ¿de acuerdo? Tenéis que dar un aplauso luego a la persona que se haya encargado de hacer las presentaciones, porque normalmente mi estilo de presentación es este. Y me han hecho este pedazo de estilo en LibreOffice que, como habéis visto, no se usa. El warning obligatorio. Scripting language for Android, Alpha. Python para Android, Alpha. Ubuntu, estaba claro que Beta 2. Y Speaker para Alpha, así que vamos a tener un par de problemas. Es muy probable que tengamos uno de estos, pero en un Mac será gris. No lo es clásico. Android, supongo que la mayoría de vosotros tenéis un Android o un iPhone, así que lo siento por los de iPhone. Un poquito de Java y Python, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en guerras de qué es mejor, si Python o Java. Pero en un rumor se dice que Java es un lenguaje y se lo trae el usuario de XML a Stackless. Tampoco vamos a meterle mucha caña a Java, no es su culpa. No lo han hecho ellos. ¿Por qué Python? Hay varios motivos por los que podemos utilizar Python. Uno de ellos es que con muy poco código tenemos algo andando. ¿Vale? Hay muchos, se ha hablado mucho, creo que en esta conferencia de Agile, Scrum. Otra forma que vamos a tener es Rapid Application Development. Es decir, quiero tener algo. Quiero tener algo para ver si me va a ser útil. Es decir, ¿alguien va a querer esta aplicación? Bueno, no. Una cosa muy buena es que se puede escribir test en Android, en script, para testear nuestra aplicación, etc. e interactuar con ella. Y también podemos crear utilidades. Que creáis o no, son muy prácticas. Uno de los ejemplos que hay en la página de Google de Python para Android es controlar un cohete que mandan a la estratosfera. Y lo hacen con Python. Primero, aquí vosotros habéis seteado el environment para programar en Android, ¿alguno? Sí, dos o tres. Bueno, vamos a ir sobre ello porque voy a asumir que somos la mayoría de desarrolladores de Python. Es bastante sencillito. Bajamos la SDK. La ponemos en el SOPAD. Instalamos el Clipset. Realmente no es muy necesario el Clipset, pero bueno. Si hay que editar un poco de Java, yo uso GIMP, pero bueno, la gente... Y si estáis en YouTube 64, acordaros de instalar las librerías de 32, porque si no el emulador no funca, pero bueno, nada. En los proyectos no van, los emuladores en 64 aún peor. Aquí tenéis, no sé si se puede hacer una foto desde el... Bueno, esto para los slides, los que se quieran bajar, podéis encontrar las diferentes dependencias para Python en Android. ¿De acuerdo? Para instalarlo, aquel que no haya instalado una aplicación en un emulador. Lo hace antes, es facilito. Empezamos el emulador. Hacemos... Instalamos nuestra... Script Language for Android. Es el de Word. ¿Ah? Y instalamos Python for Android. Nada, cosas buenas, o no necesariamente buenas, es que hay alguno de aquí que... Que programa por Ruby. Podéis cambiar esto por Ruby y funciona. No exageremos, ¿eh? Ya hemos dado un paso. Algo fundamental, un paso que tenéis que hacer, que es bastante sencillito, es... Instalar Python per se. Realmente lo que vais a bajaros, de Python for Android, es una aplicación que lo que va a hacer es localizar la última versión de Python for Android. Se la va a bajar y os va a permitir buscar módulos de Python que podáis instalar en vuestro teléfono, ¿vale? Ahora mismo solo soporta SOAP y TWISTED. Y de SOAP es SOAP Interface porque necesita TWISTED. O sea que aprendéis a programar TWISTED si queréis. Conseguimos, en cuanto consigamos hacer que funcione, el que tenga esto instalado en su teléfono, debéis llegar a una consola de comando Python y podéis empezar a jugar con él, ¿no? Tenéis Sys Platform, etcétera, ¿no? Pero lo importante es empezar a programar. Esto sería el Hello World en Python para Android. Tres líneas de código. No hay más. No está nada mal. Sobre todo, yo estas caderas hago mi tiempo libre, no sé cuánto tiempo libre tenéis vosotros, pero yo lo tengo pequeño, y oye, si pueden ser tres líneas en lugar de esto, ya, en el pequeño habría más. En lugar de esto, es mucho mejor, la verdad. Porque Java es verboso. Y, repito, no es culpa de los que programen Java, es lo que se enseña en la universidad. Y, oye, da de comer. Pero, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo puede ser que tres líneas de Python hagan algo en una máquina que se supone que está utilizando Dalvik, que le ha costado una demanda a Google por esto, que tiene que ser Java? ¿Cómo puede ser que yo pueda utilizar un lenguaje dinámico que no está en la JVM? Es decir, no estamos hablando de Jiton, que es la implementación de Python encima de la JVM. Esto es puro Python. Esto es el C-Python de toda la vida. No es ninguna cosa rara. No es PyPy. No, no, no. Esto es Python-Python. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, no solo queremos saber cómo funciona, sino también qué limitaciones tenemos. Es una alfa, no está todo soportado. No todas las interfaces están ahí. Vamos a hablar de cómo implementar interfaces. Es una pena porque yo tenía el código en mi otra partición y ahora no vamos a poder enseñar. Pero, bueno, hablaremos de ello. Y, ¿cómo hacer interfaces de usuario? Porque, no sé si habéis visto el ejemplo, pero yo soy un poco mentiroso, tramposo. Esto no es una actividad. Y MakeTose no es lo mismo que el Hello World de Java. Esto está mandando un mensajito a la pantalla. ¿Y por qué es eso? Vamos a ver cómo funciona realmente. ¿Qué está haciendo ese ImportAndroid MakeTose? ¿Qué está haciendo, vale? Nosotros tenemos nuestro script, que hemos escrito en Python. Tenemos un ImportAndroid. Desde Android le estamos llamando a una API que hay, que está documentada. Así que no hay necesidad de ponerlo en el slide. Y esta llamada hace lo siguiente. De mi script va a ir a un Layer, que es el Scripting Layer for Android, que es una colección de interfaces, más o menos. Ahora vemos los específicos. Que es lo que se encarga de poder hacer que lenguajes como Python, como Perl, como Ruby, estén funcionando encima de la foto web, sin ser compilados o ser estos portos maravillosos que hace la gente a otras máquinas virtuales. Hay que decir que de los lenguajes que pueden soportar el SL for Android, hay varios que pueden tener acceso completo a las librerías de Java. Por desgracia, los interesantes que son Python, no. Pero bueno. Tenemos aquí nuestros, hay unas implementaciones específicas por cada lenguaje. Digamos Perl, Python y Ruby. MyScript.py está llamando a la implementación de Python, Python, que es lo que hace Android.py. Android.py realmente son 58 líneas de código, del cual es 30 es una licencia, creo que es la GPL, y el resto es muy, muy sencillito. Lo que hace es apuntar a un socket, de mi localhost, en el que está ejecutándose el Scripting Layer for Android, y le va a mandar un mensaje en RPC. Como Python es dinámico, las funciones no están definidas. Es decir, lo que han hecho es, encima de Android, de Python, encima del objeto Android, han definido el call de cada método. No vamos a hablar de cómo hacer que un objeto que no tiene método lo tenga. Es un truquillo. Que va a hacer una llamada en RPC a otra parte del entrecidado del Scripting Layer. Este mensaje lo hacen JSON. Todos aquí sabemos lo que es JSON, ¿verdad? Es básicamente protocolo... ¿Qué es? Pues lo que tenía que haber sido el XML si no hubieran estado tomando el SD cuando lo definieron. Esto, este JSON, me va a ir a un servidor, en Java, ¿qué me va a recibir el JSON? El JSON, como es independiente del lenguaje de Scripting, en nuestro, por ejemplo, nuestro Android.py, lo que genera es un import JSON.s, me genera el JSON de mis objetos Python, me va a recibir un facade, que es la pronunciación aparentemente correcta de esta palabra, porque es francesa, que quiere vivir una fachada, en la que nos va a exponer la API de Java. ¿Por qué sabemos que esto lo ha hecho un desarrollo de Java? Porque tiene fábricas, fachats, inyección de dependencias, y mogollón de arrobas en el código, que todavía no sé qué hacen. Si alguien me puede explicar. Código que me hubiera gustado enseñar, pero que como se me ha ido al garete la máquina, no puedo. Si hacéis un fork del código de Python for Android, tenéis que Python, las 58 líneas que hacen el RPC. Es interesante verlas, todo para entender la flexibilidad que tienes, y para, sabiendo que es un alfa, va a haber API que no se ha pasado. ¿De acuerdo? Y por esto me gusta introducir este proyecto. Porque es una oportunidad buenísima para gente que quiera meterse en open source sin demasiado nivel de conocimiento. O sea, no estamos hablando de mandarle un parche a Twisted, o mandarle un parche a CPI. Estamos hablando de hacer una interfaz en Java que lee JSON, ejecuta Java, y devuelve JSON. ¿De acuerdo? Donde podéis ver la implementación de Android en Java. Tenéis ahí el path. ¿Qué es lo que es? Esto simplemente es un servidor, que sí que es una aplicación Android, que lo que hace es buscar a todas aquellas clases que implementan el fachat, de Python, bueno, de Android, de Scribling Language for Android, y que esas cosas lo que hacen es exponer métodos en RTC a los que yo pueda llamar. ¿De acuerdo? Entonces, como arquitectura es muy fácil. Cualquiera de vosotros que quiera hacer una aplicación en Python para Android y ve que le falta librería, la podéis implementar vosotros en 100 líneas de código. Un buen ejemplo para verlo es la implementación de Bluetooth que sí que está expuesta. Pero, esto sí, bueno, Bluetooth, tal, pero enseñarle a la gente interfaces de usuario por texto funciona con gente de camisetas de Star Wars y tiene barba. al resto, no. Necesitamos interfaces para poder poner diálogos en nuestra aplicación Android. Y luego, una interfaz de usuario donde la persona no se sienta con un monstruo al utilizarlo. Aunque, utilizar línea de comando te hace sentir mucho más inteligente. Vamos a ver un repasito rápido de cómo van estas cosas. ¿De acuerdo? Diálogos. Realmente es muy sencillo. Estamos importando nuestro RPC que es Android, Android.py, el cual tiene un objeto que es Android, que ha hecho esta magia de convertir mensajes, bueno, métodos en mensajes de RPC y JSON. Y tenemos una API para crear diálogos. ¿Cómo creamos diálogos? Podemos crear diálogos por defecto, es GetInput, ¿de acuerdo? Llevamos a Dialog GetInput, me hace la nueva RPC, el input de título va a ser username y me vuelve un resultado. Esto es bloqueante. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo en claro. Estas llamadas son bloqueantes. Es decir, no tenemos un main loop que digamos esto me lo va a dar un thread y me lo va a devolver. Otra forma de hacerlo sería así. Si tenemos que crear diferentes componentes para el diálogo, vamos a crear un input con credenciales y username. Me falta un 10 minutos, joder. Está ahí, está ahí. Ah, bueno, qué susto. ¿Puedo también te me avisas con 30? Ahí sale con 10. Total. No, no, no. Pero realmente lo que queremos hacer es interfaces serias. Interfaces serias no son dialoguitos que me dicen ¿cuál es el nombre de usuario? Son todos los ejemplos que habéis encontrado en Google que creo que a la persona que le escribió le encantó que a su móvil hablase porque son todos input. Pones un texto y Android te lo habla. Y ahí están todos los ejemplos, ¿no? Básicamente cómo hacer que Android hable DTS, Stick y le mandas un estudio. ¿Vale? Así de fácil. No sé cómo es en Java pero creo que tiene bastante más. Pero bueno, en Python es este método y nuestro Android va a decir lo que haría en Java. La forma más una de las formas más elegantes de hacer interface del usuario en Python para Android es utilizar HTML y es utilizar HTML porque casi todos tenemos que utilizar HTML. Casi todos podemos hacer un HTML mucho más rápido que con un toolkit más complicado. ¿De acuerdo? O sea, no sé que tengas un designer hacer una UI en GTK o en QT es bastante más tedioso y menos libre que lo que puedes hacer con HTML5. ¿De acuerdo? Con HTML5 puedes hacer unas librerías que no puedes hacer. Pero claro, tienes que ser capaz de comunicarte con el HTML con tu programas y el Python. ¿De acuerdo? Esto es lo fundamental porque realmente lo que estás haciendo es que tienes un script que está ejecutándose que está hablando con un WebView y el WebView lo tiene que hacer. Esto es una extensión que han hecho la gente de Scripting for Android sobre el objeto de WebView. Sobre el objeto de WebView podemos empezar a llamar desde JavaScript y postear eventos que van a ser recibidos por el resto de los lenguajes scripting que están aguantando esperándolo. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo clico un botón y le digo ejecútame Stick, lo que va a hacer es un droid.thorselandseign y lo que tengamos entre Scripting. La gente muy vaga de los que yo creo que soy uno podría ser llamado esto desde Javascript si quisierais. ¿Por qué? Porque Javascript está soportado en Skipit Fun. ¿De acuerdo? Pero cuando estamos hablando de Python vamos a ver aquí. ¿Y por qué estamos hablando de Python? Porque yo no solo quiero que mi Andre me diga hola. Yo quiero que mis scripts que tengo muy complicadas en Python que me hacen unas computaciones están ejecutándose y me llegue la información de la UI. ¿Alguien ve algo terrible en este código? Yo sí. Exacto. Wild True. ¿Hay un Wild True? ¿A quién se le ha ocurrido? Bueno, como he dicho podéis esto es la misma es un bucle que bloquea vamos a añadir Sub y Twister ¿de acuerdo? Podemos añadir Sub y Twister a partir de Python for Android o haciendo un push y esta es la versión mejorada con un método aquí que se pueda cambiar este de aquí dice Reacted Run ¿Gente aquí que sepa Twister? No. ¿De verdad? Bueno, Twister es una librería que al principio odias luego te encanta y luego odias otra vez o sea que es como la música alternativa ¿Eh? La primera vez te lo escuchas una mierda si es escuchando te lo hace bueno ¿Qué es lo que está haciendo este código? Es muy fácil Twister tiene un reactor es un main loop es un main loop que nos va a encolgar acciones que vamos a tener que ejecutar o sea que todos el Node.js que han descubierto los main loops ya estaba hace mucho en Python pero bueno están aquí como wow sabemos programar asíncrono tal esto ya es viejo ¿Cómo tenemos llamados bloqueantes? Como el speak ¿De acuerdo? Vamos a hacer un defer to thread ¿Qué es lo que hace un defer to thread? Un defer to thread lo que va a hacer es llamar una thread de Python va a ejecutar algo me va a devolver un defer que un defer es un objeto misterioso que es la respuesta de una llamada así para explicarlo malamente me están mirando por aquí porque saben que es un defer y me van a echar la bronca ¿Qué es lo que hace un defer? Un defer te va a permitir recibir la respuesta asíncrona en un callback o en un error que vas a ejecutar y luego puedes encadenar y preguntar un día de pelotas ¿Qué estamos haciendo? Estamos llamando a wait for event 6 es decir vamos a esperar el evento 6 de nuestra UI en un cierto aparte oye devuélveme el defer y este defer cuando tenga un callback quiero que ejecutes el speak con el resultado ¿De acuerdo? aquí hay otro problema que este thread va a estar ahí esperando para siempre a lo mejor el usuario no dice 6 y su vida hay una función también que nos permite usar Android la API que es wait for event y un número de minutos un número de segundos ¿De acuerdo? entonces si quisiéramos que no tener este thread esperando ahí eternamente podríamos decir bueno espera durante X segundos que no si el tipo no hace nada devuemos un error pack facilito es un callback con PISOCK esta es la función que metemos como callback y me va a decir hola pero bueno normalmente los usuarios de Android si tienen una OSI te lo va a decir ponga palabra está está muy bien en el bar es de barbaridad y bueno lo que se me puso aquí es un reactor run reactor run empieza el main loop y el main loop es el que va a decir va a ir procesando los eventos va a ir procesando las llamadas y te va a hacer los callbacks etc pues aquí tenemos ya una API con una reacción asíncrona esto por cierto nos denota ya si esto es bloqueante es que realmente no es un JSON RPC como realmente se definió un JSON RPC porque JSON RPC tiene dos y de vuelta es decir un JSON RPC real puedes mandar mensajes y puedes decirle desde el servidor al cliente asíncronamente oye está tenemos un mensaje pero bueno manda en JSON como protocolo y es bastante entendible entonces hemos llegado a la situación en que tenemos una aplicación que dice algo cuando lo escribimos hemos hecho la UI en HTML es decir que nuestro diseñador que hace unas cosas en Photoshop que no veas más o menos va a entender la UI y nosotros tenemos Python de verdad lo tenemos que hacer si consigues hacer que Twisted funcione en una plataforma es que Python casi está soportado en nuestra plataforma pero es que a mí las webs está bien pero a lo mejor queremos más bueno encima aparte de tener web podemos utilizar un Toonship que se llama Kiwi bueno no sé cómo se pronuncia esto pero bueno en España lo decimos Kiwi y ya está que es como pronuncia la gente Kiwi a veces pero bueno es multiplataforma es decir que lo que hagáis en Python con Kiwi os va a funcionar para Ubuntu os va a funcionar para Apple Tornaco es Windows bueno la red lo soporta no sé por qué usaría el Windows pero bueno pero tiene unos recuerdenes mínimos que es decir necesitamos una tarjeta SD que agrabe si todos los teléfonos lo tienen y necesitamos OpenGL por lo que digamos un mínimo de Android 2.2 pero bueno tampoco pasa nada que es lo bueno de Kiwi es que tiene el soporte es un toolkey el UI o sea que tenemos los botoncitos las listas etc pero encima soporta multi-touch ¿de acuerdo? entonces si vais a la página de Kiwi veréis que hay muchos ejemplos de cómo hacer aplicaciones multi-touch bastante chulas que en un teléfono pequeño multi-touch no es muy práctico porque como no asumen una foto poco más pero en un tablet si queréis hacer un juego de múltipla de forma tal y queréis jugar interactivo pues mira no está ejemplo es facilito o facilito importamos la aplicación importamos nuestro widget y creamos la aplicación como he dicho no vamos a meter caña a los de Java e incluso su Hello World sin utilizar OpenGL en Android tenía mucho más líneas bueno claro que si tenemos la aplicación ¿cómo la mandamos? ¿de acuerdo? lo fundamental o al principio es hacer un clone del GitHub de la versión que han hecho los de Kiwi de Parison for Android o sea hay dos proyectos que han decidido llamar Parison for Android esto es muy común en Open Source llamamos 500 proyectos iguales y ahora frente a tu y se te han grijo que aquí con 500 versiones de lo mismo que un tío ha hecho un pool no sé con este código lo vamos a a meternos en él y hay un distribute.sh ¿qué es lo que hace distribute.sh? este comando nos va a crear una versión de Python modificada para Android que va a tener solo como paquete de dependencia y que es Python Image Library FCP y Kiwi ¿de acuerdo? ¿qué es lo muy bueno que en esto? si habéis hecho un desarrollo para Python para otras aplicaciones para Windows por ejemplo tenéis Py2X para para el microS tenéis Py2Up ¿qué es lo que suelen hacer? Python te permite importar de .zip entonces lo que hacen Py2X y Py2Up es que crean una librería con todo el core de Python en un .zip y Python importa de esta librería ¿de acuerdo? entonces Python tiene tanto soporte para .zip que podéis ejecutar un .zip si quisieras o sea si un .zip tiene un underscore underscore main .py si haces Python mi .zip te ejecuta Python te va a salir ¿vale? una vez que tenemos nuestra versión de Python en sociedad vamos a hacer un build y esto este pedazo de comando de acá nos va a crear un paquete para Android un paquete para Android que vamos a poder meter en el Android Store los de Android Store no nos van a decir que tenemos ningún programa porque tengamos Python cosa que no dice el Apple Store no permite el de Moses en Super Languages y va a tener las mismas dependencias que necesitamos para correr Python va a estar empaquetado y se va a poder instalar en Android una vez que lo tenemos ADB que es para instalar en el emulador install en el paquete fix 001 podremos quitar el debug cuando hagáis un deployment un mini punto para que parte del comando hay que quitar para que no sea debug no lo hemos jodido pero bueno y en 29 slides con un sistema operativo roto sabemos como hacer una aplicación en Python para Android empaquetarla y testearla en el emulador si fuera Java ya hubiéramos hablado de Fabricals Passage Singletons por supuesto es fundamental versiones de la JVM que también es muy importante bueno así que creo que me sobran un mogollón de minutos para que me hagáis preguntas porque realmente es más interesante preguntar que hablar de estas cosas ¿alguien tiene dudas? ¿Dónde están las transparencias? ¿Dónde están las? ¿Dónde están las slices? ¿En ese pendrive? En ese pendrive ahora mismo y en una máquina que no funciona ¿Por qué la hay en algún lado? Sí, sí, sí la subiré no sé supongo que los de CodeMotion tienen una lista en los baños ¿Puedes colocar tu Cloud Free y demás en la aplicación en sí? Sí, claro Si estaba en la primera transparencia o dos ojos Sí, estaba en e-mail la verdad con el e-mail os vale es que el blog hay alguien que conoce mis vicios en internet y solo me manda mensajes de chicas rusas al blog y teléfono entonces hay un momento que dices bueno, me voy a quitarlo y ya está, ¿vale? e-mail de trabajo si queréis cualquier cosa de Ubuntu y tal me podéis mandar un mensaje a Canonical cualquier cosa de Python o personales si sois una chica rusa no me mandéis porque se desbloquea acá y página web se me ha caído el fondo ¿vale? ¿en serio no hay ninguna pregunta? Sí, tú obviamente vale no, la verdad es que no voy a trollear vale, vale ¿cuánto se completa la API de UI? vale la API de UI solo diálogos ¿de acuerdo? ¿y por qué? porque tienen un programa la API de por sí es un servicio ¿de acuerdo? entonces, ¿qué pasa? si volvemos a si no rompemos cosas por cierto este slide como movimiento me costó una hora de trabajo ¿qué es lo que ocurre? esta parte de stack es una actividad de Android ¿de acuerdo? y esta actividad de Android está compartida por todos los scripts no puedes acceder a la interfaz de la actividad sí que podría ser si tienes tiempo y te apetece escribir mucho Java es decir que es meterle una API para que crea una actividad aparte que se instancie esta actividad y ya directamente le dices al no me hables con actividades porque háblame con la actividad de mi aplicación claro que si haces esto ya para esto ya haces la aplicación en Java no tiene mucho sentido a ver si se puede decir realmente el problema uno de los problemas que veo yo con la arquitectura de esto es que no han hecho si si habéis usado GTK o G-Object G-Object tiene metadata en los objetos esta metadata se puede interpretar por Python y lo que hace es una creación de objetos dinámicos de la metadata en C para que tenga sus objetos en Python y demás se podría haber hecho algo igual en Java sobre todo porque la JDM tiene una introspección casi igual que la de Donnet y podrías hacerlo pero no lo hay entonces la mejor forma es utilizar una aplicación de Kiwi que ya se encarga de montar todo el lío o llamar a los servicios básicamente esta arquitectura es para quiero mandar mensajes con Bluetooth quiero que me digas si tengo conexión pero me refiero por ejemplo el Kiwi o sea ya te lo monta todo eso o sea todo lo que te monta cuánto te compres de eso o sea es decir puede compararse con hacer una aplicación en Java si si se puede compararse con hacer una aplicación en Java vas a aprender mucho más de Android trabajando para Android pero por qué porque es un alfa entonces al ser un alfa vas a encontrar partes es que el mínimo es una pena que no se me haya descacharrado porque tenía un ejemplo de ser un factor o sea no te preocupes porque el Java no voy a tocar claro también o sea y te perdono porque o sea has trolleado a Java pero has metido Twitter ¿qué le pasa a Twitter? bueno ¿alguien más o si quiere hacer una pregunta que no está en troll? y todo y todo este material que tiene aquí ¿tiene alguna cuenta aquí ¿hack? o algún lugar donde esto esto lo podréis con un poco de Google fú pones Android Python para Android y os van a mandar a Google Code en Google Code tienes Mercurio ¿vale? es que es como Gihard al final lo que pasa es que tiene tracking de bugs hay un huevo de 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 en los no pero si hubiera esta presentación ¿esta presentación? ostras si 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 quiero la subo pero no va a ser en Gihard va a ser en Launchpad pero por temas personales si, si, si esto si luego hablaré con los de closed motion añado la PPA exacto no hay problema nadie más o lo he explicado muy mal o lo he explicado muy bien dale nada simplemente has empezado explicando la parte de HTML pero ¿cuál crees que es más agradable utilizar en general? a ver si vas a hacer un prototag de una aplicación que quieras vender y dices oye voy a hacer una aplicación súper rápida para enseñarse a la gente por experiencia HTML te da mucha más libertad a la hora en HTML5 puedes hacer muy bien de cosas y es muy fácil sobre todo hay más documentación de HTML que de Quby Quby utiliza OpenGL o sea que vas a tener en cuanto a performance va a ser mejor la de Quby porque estás usando OpenGL que la de HTML5 ¿de acuerdo? ahora sí esto depende de la implementación de WebView de Android ¿vale? no es que digas ostras voy a tener una aplicación que tenga un lag muy grande porque las páginas web en Android además cargándose desde el ASD son mucho más rápidas ¿sabes? ¿qué es lo que haría yo? me haría una aplicación en HTML veo si funciona y luego me hago paso a Quby si es necesario si veo que hay un problema de performance realmente si tienes ya si ya sabes que hay un problema de performance es que ni vayas a Python porque ya tienes todo el overhead de JSON-RPC y demás si estás hablando de tengo el típico proyectito de oye me he comprado un coche de elegido lo quiero manejar desde mi Android a través de Bluetooth no uses Java para eso para quién va a usar esto vas a usar tú vas a romper el móvil vas a romper delante el cochecito y ya está con Python podrías hacer muy rápido un script para hacer test hay un ejemplo muy bueno en la página de Google donde veis como una aplicación que han hecho para controlar un cohete que mandan a la quinta puñeta y recuperan o sea que el script tiene que funcionar he probado con jQuery y va pero es que claro yo no soy un desarrollo web a mi lo de jQuery ya me acojona un poco pero sí que va va no he probado ni todo el media de HTML5 que a lo mejor si va a lo mejor no va pero esto es como soporta HTML5 el browser por defecto de Android ¿vale? todas las pruebas que he hecho con el emulador han ido bien algunas en la clase de la máquina pero estoy convencido que no es por el emulador sino porque me dedico a ejecutar cosas en vez ¿no? quizá puede ser una alternativa para usar con GAP y este tipo de frameworks ¿no? para enganchar con recursos nativos sí lo bueno que te da todo el scripting por Android no es ya que puedas llamarlo desde Python sino que incluso puedes utilizar esto para llamarlo desde C sabíamos que eres un colgado de C y que a ver bueno ya hemos querido de C y está colgado y quieres acceder a la API de Java lo puedes hacer otra vez es más coges hay una variable en el entorno y dices devuelveme el socket y donde está el servicio y puedes hablar directamente por JSON en C con Java entonces es la libertad que te da sé que los de Google están empujando mucho esto fui a PyCon Argentina y vino la chica de Google de Brasil a decir oye tal te da soporte para muchas de las APIs mandar mensajes coger localización el tiempo que el Android hable o sea todo eso lo tienes ¿dónde está la limitación? en la UI por eso es muy bueno para testeo es muy bueno para scripts que digas tengo un tool utility que me va a coger y me va a borrar todos los mensajes de Gmail por no sé entonces está muy bien para esto como es un alfa lo mejor que tiene es que te puedes meter ser uno de los tipos que ha hecho la mayoría que nunca está mal ¿alguien más? levanta la mano me faltan como 15 minutos no para supongo se recuerdo que mi compañero me iba a avisar dijo que me iba a avisar de él pero me avisaba como que daban que lo mismo ah bueno bien pues nada sin ninguna duda si lo siento me hubiera gustado enseñar el código pero se ha ido a la mierda del cacharro me están aplaudiendo desde la otra habitación cualquier cosa me mandáis un email yo voy a empezar a mandar muchos parches a Skittles por Android porque hay muchas cosas que están faltando Google le gusta mucho ¿esto es un proyecto de... no hay mierda justo Java a Google le suele gustar a ver a Google le gusta mucho Python ¿vale? eh... lo que pasa es que esto lo están utilizando mucho para prototyping y testing ¿vale? hacer un prototipo de tal no sé qué y mira ten en cuenta que esto está añadiendo cierto verjet a toda la la maquinaria ¿de acuerdo? entonces me sorprendería mucho que Google Maps esté hecho con Python me encantaría pero lo dudo y ellos van a empujar fuerte esto porque utilizan Python en Google una barbaridad si haces una entrevista de trabajo con Google te vas a decir haces Python si no haces Python haces Java si no te man más o Go creo ¿de acuerdo? entonces eh... la posición es como no me mojo pero porque es que los de Google no se mojan con nada ni se mojan con Gmail ni se mojan con Go ni se mojan con esta cosa rara que han hecho de JavaScript que no sé cómo se llama eso Dart ¿vale? pero hay soportes los de Kiwi han dicho hay una compañía detrás de Kiwi y dicen que quieren hacer esto para sobrevivir como compañía entonces ya si no mantiene Google mantiene esto o sea tienes que si vas a mantener a tu hija haciendo obligaciones Android no sé si esto ¿más claro? ¿nada más? o sea ¿ha quedado todo claro? no me puedo creer uuuh esta es una presentación mala lo siento por el... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.